Informe presentado por Marilena Goyasco sobre el Gabinete Binacional y el Encuentro Presidencial. El Encuentro de Presidentes y Tercer Gabinete Binacional Perú-Colombia consolidará las relaciones bilaterales entre ambos países. En este encuentro se profundizará el diálogo político y la cooperación por medio de ejecución de proyectos e iniciativas conjuntas en materia de salud, educación, cultura, defensa, comercio y desarrollo fronterizo, entre otros temas. Permite justamente abordar una amplia gama de sectores y temáticas que lograrán que el Perú mantenga con Colombia una buena dinámica comercial y una buena dinámica en otras áreas que son importantes para la colaboración entre ambos países. Uno de los ejes de este Gabinete Binacional está relacionado al desarrollo del comercio y turismo. El ex viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Posada, indicó que existe un gran potencial para lograr la integración productiva. Ya no tanto pensar en que yo les exporto o ellos nos exportan, sino por el lado de cómo podemos colaborar e integrar productivamente nuestras industrias manufactureras para llegar a otros mercados. El sector exportador tiene grandes expectativas en impulsar el intercambio comercial con Colombia, que en el año 2016 solo vendió a ese país 700 millones de dólares en productos tradicionales, una cifra menor a lo que nuestro país importó. Yo creería que sectores como producción, comercio exterior, turismo, son sectores que tienen que aliarse con el país vecino para definir objetivos y metas concretas, actividades, por ejemplo, de encuentros binacionales, pero ya más para aterrizar el tema de comercio, integración, intercambio de tecnología. Existen 120 productos no comercializados a ese país, cuya venta equivaldría a 600 millones de dólares. El gerente senior de estudios económicos de ADEX, Marcel Ramírez, indicó que se debe promover que la agroindustria, productos químicos y cementos, entre otros, llegue al mercado colombiano. Sostuvo que debemos generar el intercambio de experiencias y tecnologías con ese país, que ha sabido desarrollar sus posibilidades en los últimos años. Es porque ha promocionado la generación de un comercio más orientado a los servicios, porque es más sostenible también en el tiempo. Y eso es un buen ejemplo colombiano que podría servir en nosotros, en nuestras normas, justamente comercio de servicios, o exportación de servicios, para ver qué cosas nos puede estar faltando para dar un lanzamiento más fuerte también en ese sentido en el Perú. Perú y Colombia pueden ser aliados estratégicos para incrementar el turismo, sobre todo el del continente asiático. Estamos excelentemente ubicados, en el caso del Perú, de cara al continente asiático, en el centro de Sudamérica. Colombia tiene acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. Pero lo bueno es que tenemos acceso directo, diríamos, en términos de potencial turístico, para aquellos turistas que han incrementado en el continente asiático. A la fecha se han realizado dos gabinetes binacionales. El primero se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos, el 30 de septiembre del 2014, y el segundo en Medellín, Colombia, el 30 de octubre del 2015. El presidente Juan Manuel Santos se mostró satisfecho con los resultados de estos encuentros. Estamos muy satisfechos por los avances en nuestra relación y sobre todo con el nivel de cumplimiento que hemos logrado en este trabajo conjunto. Estos resultados son un buen ejemplo, un magnífico ejemplo de cómo, con cooperación y con coordinación, se puede trabajar y avanzar en la solución de problemas comunes entre los dos países. Este encuentro, que se desarrolla en Arequipa, será el primer gabinete binacional con Colombia, en el que participa el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras asumir su mandato. Gracias por ver el video.